Más, más, hiper, súper, esperadé, hiper, súper, vamos, porque yo se me ha estudiado bacterias. Y esto ahora diario con las bacterias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres instrumentalista? Sí, yo soy instrumentalista. ¿Ah, sí? ¿Tú no? Yo no, yo soy un poco de mucho y nada de nada. ¿Soy polifocética de eso? Sí, pero soy polifocética de una excelencia. Una calidad que tengo. ¡Ay! Una excelencia. Claro, porque a ti te incluyeron, ¿no? ¡Ah, claro! ¿Qué te ha leído? Tengo derecho, ¿eh? Y te mereces. ¿Pues sabes qué te digo? ¿Qué? Que me voy a colocar. ¿Qué te voy a colocar? Yo me coloco aquí. Yo aquí. Vale. Lufa, ¿estás bien? Bueno. Tú que me siento rara, me siento un sapo todo el día. Venga, rara, con tradiciones, venga, venga, ahí. Oye. ¿Qué? Mira, si llamamos al Papa Francisco. Mira, yo aquí casi mejor llamamos al francés, que ha puesto hoy un póstil, que ha puesto un charla, educación. ¿Dónde está el francés? ¿Este? Bueno, lo dice él. Tenemos el móvil, ¿no? Hacemos falta. Más una mierda. Bueno, no, no, no. Hacemos falta. Hacemos un minibófito, un minibófito, un minibófito, un tazú. Calla. ¿Qué? Que no, que no hace falta. ¿Por qué? Pues nosotros nos hemos salido por la carrera secundaria, nos hemos salido de la autopista, nos hemos salido por la carrera secundaria, ¿sabes? ¡No estamos ya, hermanas! ¡Por qué no! ¿Qué sona, qué? Eso no hace un poquito. ¿Qué fuente? ¿Qué valiente de esta emoción? ¿Qué? ¿Qué tú estás? ¿Qué? Uh, un malo sí. Quédate con esto, aquí vamos a sacarlo. ¡Pera, pera, 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 trufa! Tú te sientes ahí, yo aquí. Espera, que me entran las contradicciones un momento. Un momento. Tú, tú te verás que... que no se puede hacer el tiempo libre de forma libre. Tú estás loca, ¿o qué? No toquiste, no toquiste. O sea, hay muchos estudios científicos que dicen que hay muchas leyes. Mira, tú... Tienes que basar primero, antes, Convención de los Derechos de los Niños, Recomendaciones de la Unión Europea, el Estatuto de Autonomía, la Lleida Educación, que ya ha caducado y ahora está saliendo otra y cada tres meses caduca. La Lleida... Y los patas para la infancia. Es que estamos sometidos a una inflación legislativa. No se puede jugar, no se quita de esto. No se quita de esto. Pues yo voy a jugar. No voy a jugar a las clases trans. Tengo 300 WhatsApps del grupo de parry. Pero es que ya se indomina que no, que a los videojuegos y esto es muy malo, ¿no te vas a asociabilizar a la mesa? No, no. Es que eso es de un acceso. No es de un acceso. Tienes que jugar a los juegos de mesa tradicionales, y esto es de un acceso a la Lleida. Eso es muy aburrido. Y no, hombre, no, que hay uno de los cerditos que la grabamos. No sé yo, eh. Además, son violentos. ¿Son violentos? Que la grabamos y sobreventa en el juego no nos vamos a subir a la calle. Ah, vale. Ehh... Fue desestreso. Sí. Bueno, entonces no podemos jugar. No podemos jugar, no tenemos acceso, no hay accesibilidad para todo el mundo. No tenemos tiempo libre para el juego libre. Mira, se ha dejado una... una caja. Abrimos. ¿Y esta? Lleobra educativa. ¿Y esta? Esta, pues aquí... Ah, Lleobra educativa. Haces así. ¡Chico! ¡Es una catapulta! ¡Es una catapulta! ¡Es una catapulta! ¡Qué me parece que es Lleobra educativa, ¡sasta! ¡La catapulta! ¡La sociedad ¡rasa! ¡Ah! ¡Tamos por...! No, tomar por culo no, ¡Habalad! ¡Habalad! ¡Para poligrón el campo! ¡Para poligrón el color a la vida! ¿Para poligrón el puntal que fungué? ¡La publicana! ¡Tiene que, ¡ahí! ¡Sé que el Jebro educativo! ¡Ay, el Jebro educativo! Se va a catapultar a esa fila. ¡Ay, Dios la locatina!